Hola amigos bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando sobre Valorant Si, la beta cerrada ya acabó por un par de días y vuelve el juego de manera oficial el 2 de junio Pero ya hay un par de números que Valorant estuvo tirando y hay un par de noticias más que interesantes para contar Primero vamos a hablar del dato más importante de todos Finalmente se reveló el nuevo personaje, el nuevo agente de Valorant Se mostró solamente su diseño, ninguna habilidad se mostró ni nada por el estilo Así que no sabemos realmente que es, si se hablaba de que podía ser un personaje support Ya que Saga hasta ahora es el personaje support más fuerte que hay Y a la vez es uno de los que enteramente está dedicado el support Pero según el diseño no parece demasiado support, parece un personaje bastante agresivo Vamos a ir viendo después por el tiempo que van revelando La cuestión es que el nuevo personaje fue revelado gracias a Valorant Brasil Sí, el canal de YouTube de Brasil de Valorant por alguna razón reveló este pequeño teaser Y a la vez no solo reveló el personaje sino que también reveló el nuevo pase de batalla O el nombre del nuevo pase de batalla que será llamado episodio 1 Así que aparentemente cada season o cada pase de batalla por temporada se va a dividir en episodios Si me preguntan a mí, el diseño me gusta, está bastante bien Es un personaje así con unos aros bien grandes, de pelo violeta Y un tatuaje que a la vez en el brazo no solo que tiene tatuaje sino que tiene como un color violeta Para mí de seguro va a tener algún tipo de skill con la mano izquierda También vemos que usa una especie de rifle Pero bueno, eso no significa que ese sea su arma Pero podemos hacernos una idea porque por ejemplo Soba en la imagen principal tiene un rifle de sniper Con lo que nos indican más o menos que es un tracker Y que a la vez es un personaje más táctico Pero esto no quiere decir que por usar una banda no sea un personaje de support Es simplemente un pensamiento que se me cruzó En fin, no saquemos conclusiones apresuradas Entre otras noticias, Valorant estuvo compartiendo en su Twitter oficial un par de números interesantes La cantidad de bugs que estuvieron arreglando durante este tiempo de beta Que son 1.254 en total La cantidad de cheaters que estuvieron bañando Pero no solo que estuvieron bañando Sino cheaters que intentaron devolver Pero como su hardware ya estaba bañado Los volvieron a bañar instantáneamente Y fueron un total de 7.786 personas Una gran cantidad La verdad estoy sorprendido por la gran cantidad de personas Que suelen hacer trampas en los juegos online Es increíble Pero también compartieron otros números interesantes Como bugs o errores dentro del juego Que fueron arreglados gracias a la comunidad y sus reportes Así que tengan en cuenta que cuando ustedes reportan También los escuchan Porque 383 errores dentro del juego Fueron cambiados gracias a eso También se conoció la cantidad de servers que se rompieron O que se crashearon Fueron 2.409 en total Así que 2.409 partidas habrán destruidas Y seguramente provocado la bronca de muchos jugadores Pero dentro de todo no está mal O sea, son solo 2.409 Cuando la media de jugadores dentro de la beta por día Según Riot Games Fue de 3 millones Sí, 3 millones de jugadores online todos los días había Lo que nos indica un número más que bajo de servidores caídos Entre otras noticias Piensan cambiar el rango final de Valorant Sí, el famoso rango Valorant Lo van a cambiar por varias razones Primero, trae confusión Sí, que el juego se llama igual que el rango final Es como que medio que se complica la cosa Esa es una de las razones Y la siguiente razón es que no existe ningún desafío Para los jugadores que alcanzan ya este nivel final Según varios jugadores profesionales O jugadores de alta gama que llegaron a este rango No existe ningún desafío una vez conseguido Así que Riot Games Escuchó a estos jugadores y sus consultas Y está trabajando en cambiar esto Algunos hablan de que le podrían cambiar el nombre A Challenger Como en Dios Legend También se habla de la posibilidad de que se reconstruya el rango final Es decir, que una vez llegado al último rango Ya sea Challenger o Valorant Existen una especie de rank de 100 mejores jugadores por cada región Y también se está hablando de que exista también Una lista de 100 mejores jugadores De cada personaje por región Pero bueno, esto ya nos vamos a ir enterando por el paso del tiempo Así que se está hablando bastante de cómo sería el nuevo sistema de ranks Que seguramente lo van a cambiar Ni bien empiece la versión final Pero recuerden Cuando salga la versión del juego el 2 de junio Los ranks de entrada no van a estar Se va a dar un tiempo Para los jugadores nuevos Porque recuerden que no todo el mundo jugó la beta Fue una beta cerrada Que solamente se podía entrar por invitación de una ki Que conseguía salvar las partidas en Twitch Así que no todo el mundo tuvo acceso Lo que van a hacer los desarrolladores del juego Es esperar por esos jugadores Que prueban el juego por primera vez Una o dos semanas Y luego sí lanzar el sistema de ranks Ya con esta modificación de la que estamos hablando hoy Y por último y más importante Para la gente que usa NVIDIA Les comento que NVIDIA GeForce lanzó una nueva actualización de Drivers Para cuando este juego salga finalmente el 2 de junio Así que asegúrense de descargarla Para tener un mejor rendimiento en el lanzamiento En fin, eso era todo Si les gustó el video Síganme y déjenme un comentario Ustedes qué piensan Sobre el nuevo personaje De qué va a tratar Va a ser un support Un carry Un personaje más táctico Qué creen ustedes En fin Déjenme su comentario Y los estoy leyendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!